Guillermo Ranulfo Pérez Guartambel, más bien conocido como Yaku Pérez. Sí, el ONGero, excandidato ecuatoriano, alista lo necesario para hacer co-gobierno con Guillermo Lazo. Es decir, lo que tenemos al frente o lo que vendrá para Ecuador es un gobierno de banqueros y ONGeros. Vaya, 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 lo habíamos dicho aquí desde Prensa Alternativa, habíamos hablado ya de esto. Ahora, lo curioso es que Pérez Guartambel, Mr. Yaku, Mr. Yaku, acabo de bautizarlo como Mr. Yaku, sale a desarrollar su estrategia para hacer co-gobierno, pero ¿saben lo que dice? Exactamente al revés, nosotros no vamos a hacer co-gobierno. Por si acaso, estas alianzas, estas conversas que estamos haciendo, no, 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 no somos co-gobierno. Vaya, 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 usted no solo miente, Yaku Pérez, con su verdadera vocación de servicio al neoliberalismo, sino que ahora miente cuando quiere hacerle creer a los ecuatorianos que no anda en contubernio con Guillermo Lazo. Los detalles en el siguiente informe. Voz de la Patria Grande Nunca digas nunca Yaku Pérez, o deberíamos decir Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, ha decidido ejecutar su primer acto de sinceridad. El falso líder indígena ha respondido sin tapujos sobre sus profundos deseos de co-gobernar con el neoliberal Guillermo Lazo. Nunca digas de esta agua no he de beber. Nunca digas nunca. Esas han sido las palabras del líder de Pachacútic sobre la posibilidad de reunirse con Lazo para conversar, según él. De ser necesario, nos sentaremos a dialogar, ha dicho Pérez en una entrevista con sus amigos de contacto directo. No vamos a co-gobernar, tranquilo muchachos, ha agregado el ex-prefecto tratando de subestimar la inteligencia de sus propios simpatizantes. Pérez Guartambel ha contado además detalles sobre su reunión con los 27 asambleístas de su agrupación, quienes ya tienen una directiva para moverse en favor de los intereses de su nefasto líder. Sin embargo, Jaco Pérez ha dejado la puerta abierta para un posible desvío de sus parlamentarios. No se quiere hacer responsable si es que deciden acercarse al poder. ¿De qué estamos hablando? Te lo vamos a contar. Mister Jaco Pérez, Pilato Jaco Pérez, también me han dicho que por ahí ya algunos comienzan a llamarle al neoliberal o enejero Carlos Ranulfo, bueno, tiene una expresión interesante que puede definirle de la siguiente manera. Soy el líder, pero no sé nada. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esta expresión? Porque está preveyendo, o sea, prevé que van a haber desviaciones al interior de la bancada de Pachacuti. Y ahí dice, ah, sí, yo ya estoy convencido, yo sé que van a haber desviaciones. Hay gente que se va a ir, que va a ser abducida por el poder. Oiga usted, Jaco Pérez, a ver, Carlos Ranulfo, escúcheme usted, Carlos Ranulfo, ¿Usted cree que somos bobos? A eso, a lo que usted le llama desviaciones, no son otra cosa que encargados suyos para cumplir agenda concreta en beneficio de los banqueros y los ONjeros. Usted está armando una estrategia para co-gobernar con Guillermo Lazo. Y tiene por acá un alfil de acá, otro allá, que aparentemente van a aparecer como las ovejas descarriadas, los desviados, pero que en el fondo son hábiles operadores políticos al servicio de sus intereses. En otro intento desesperado por alejarse de las polémicas, Jaco Pérez se lava las manos y reconoce que no es capaz de manejar siquiera a los integrantes de su propio partido. El poder es seductor, les va a atentar, fueron las declaraciones del supuesto líder indígena cuando se le preguntó por sus asambleístas electos y su rol en el próximo gobierno. Bueno, Jaco Pérez, en su intento de marcar distancia, quedó expuesto por su falta de manejo a su propio movimiento Pachacútic. ¿Es así como pretendía dirigir a Ecuador? Al pueblo no le gustan los pactos bajo la mesa. Esperemos que el bloque no se desgrane, señaló Pérez Huartambel, quien ha preferido quedar como un líder incapaz para justificar lo que se puede estar cocinando con el próximo oficialismo. Pero si de pactos hablamos, Jaco Pérez tendría que explicar el tórrido romance que se asoma entre otro bloque de izquierda entre comillas que apoyó a Guillermo Lazo en segunda vuelta. Sí, nos referimos a Izquierda Democrática, agrupación que candidatió a Xavier Gervas y que cuenta con 18 legisladores electos. ¿Qué intereses se ocultan tras este pacto y cuál es la cercanía con el hoy electo mandatario Lazo Mendoza? Vamos a ello. El 24 de mayo que viene, al que estamos ya tan cerca, será el cambio de gobierno. Bye bye Lenín Moreno, se va el impresentable primo hermano del orco del pantano. El 24 de mayo también comienzan a ejercer el poder los nuevos parlamentarios. Y estos nuevos parlamentarios tienen que ver con decisiones para constituir bloques en el parlamento. Y no solo es Jaco Pérez con su movimiento Pachacuti, que sabe que tendrá desviados, las ovejas desviadas. No, no, no. También está Izquierda Democrática de Javier Gervas. Que mientras tanto, en estas conversas y en esta coalición para el co-gobierno neoliberal, comienzan a ser las sumas para controlar la Cámara Legislativa. Olvídense, todos estos que se han presentado como gente izquierda son ultra derecha, neoliberal, o enejera, que está viendo cuál es la cuota de poder que les toca. Al margen de esa alianza que tendrán con el partido Creo y el partido social cristiano. Es decir, se han asegurado, han hecho una jugada tan magistral, porque hay que reconocerlo, es una jugada magistral, porque se disfrazaron de gente progresista, de gente de izquierda, y al final han logrado copar la Cámara, las Cámaras Legislativas. Pachacuti, el movimiento de Gervas, Creo, el partido social cristiano, y con eso tienen mayoría absoluta. Vaya, vaya, son hábiles, hábiles para engañar a la opinión pública. Cortados por la misma tijera, con bombos y platillos se han oficializado la unión de dos movimientos que dicen representar a la izquierda, pero que llevaron a Guillermo Lazo al poder. Pachacuti e Izquierda Democrática han firmado un acuerdo legislativo hace algunos días. Esto les permitirá actuar como uno solo en la Asamblea Nacional de Ecuador, sumando así un total de 45 escaños. La izquierda democrática parece un calco de Pachacuti, y es que Guillermo Herrera, presidente del partido, también ha mostrado interés por hablar con Guillermo Lazo. Que ponga lugar y fecha, mencionó Herrera. Tal ha sido la emoción que el electo asambleísta y militante de izquierda democrática, Dalton Basigalupo, ha celebrado esta unión, pero ha hablado de más. Las fuerzas que apoyamos a Guillermo Lazo en la segunda vuelta, o sea, Pachacuti e Izquierda Democrática, debemos integrar la mayoría legislativa. Sinceras palabras de Basigalupo. Tal parece, las 49 curules ocupadas por Unión por la Esperanza serían insuficientes ante una abrumadora mayoría que completan, creo, con 12 escaños y el Partido Social Cristiano con 18. Sumando 75 en total, Guillermo Lazo tiene un papel en blanco para hacer y deshacer con los terroríficos bloques prestos a cogobernar en la Asamblea Nacional. Las fuerzas neoliberales, las perversas fuerzas neoliberales, han logrado tomar el poder otra vez en el Ecuador. Y no solo van a tener el control del Ejecutivo, sino gracias a estas alianzas a este co-gobierno, y lo repito con negrita, y lo digo, lo subrayo y con negrita, a este co-gobierno en el que el principal protagonista es Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, alias Iacu, Mister Iacu, Pilato Iacus, este sujeto que es el principal protagonista, logra vertebrar, logra arquitecturar, inventando un verbo, una estructura de poder dentro del Parlamento. Estructura de poder que le va a dar el respaldo a Guillermo Lazo para que finiquite, para que entregue en bandeja de plata recursos como, por ejemplo, la refinería La Esmeralda, como por ejemplo, para que se privatice el Banco Central de Reserva de Ecuador, para que este Parlamento no investigue y no pregunte para nada sobre los depósitos de la Reserva de Reservas Ecuatorianas en bancos suizos, ganando reservas cercanas al 0%, cuyo único objetivo es servirle de garantía a las grandes compañías que representan los intereses de los patrones de Guillermo Lazo y de los socios y con pinches banqueros de, bueno, perdón, de Guillermo Lazo de Yacu Pérez y de Guillermo Lazo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.